Reclamo de China a la Organización Mundial de la Salud El gobierno de Pekín respondió el jueves a las críticas que hizo el organismo sobre el número de muertes por COVID que está reportando el país asiático. La situación epidémica de China es controlable. Mientras China ajusta sus políticas de control y prevención, continuaremos los intercambios técnicos y otras actividades con la OMS. También esperamos que la Secretaría de la OMS mantenga una posición científica, objetiva e imparcial y haga esfuerzos para desempeñar un papel positivo en la respuesta mundial a los desafíos de la epidemia. China levantó en diciembre la mayor parte de sus estrictas medidas contra el COVID. Desde entonces, los hospitales chinos están abrumados por una ola de enfermos, los crematorios están saturados y muchas farmacias carecen de medicamentos contra la fiebre. Sin embargo, las autoridades informan de muy pocas muertes después de un cambio en su metodología para contabilizar las víctimas. Solo se incluyen en las estadísticas las personas que mueren directamente por insuficiencia respiratoria relacionada con el coronavirus. Para la OMS y muchos expertos, este ajuste no refleja la situación real. Desde la aparición de la epidemia de COVID-19, China siempre ha compartido información y datos con la comunidad internacional de manera abierta y transparente. Compartió la secuencia del genoma del virus lo más pronto posible, contribuyendo de manera importante a la investigación de vacunas y tratamientos de varios países. A pesar del repunte epidémico, China permitirá a sus ciudadanos viajar nuevamente al extranjero. Y la frontera con Hong Kong, prácticamente cerrada durante casi tres años, se volverá a abrir a partir del domingo. Como medida de precaución, Estados Unidos y una decena de otros países anunciaron que exigirán test negativos de COVID para los pasajeros procedentes de China. La OMS reiteró su apoyo a estas pruebas.